Hola, hola mi gente, buenos días por la mañana Desde donde yo estoy, yo ahorita estoy en Chamonix Que es considerado Francia Es como por las montañas suizas Entonces estamos por la frontera de Italia, Suiza, todas esas cosas Entonces me estoy comenzando el maquillaje Y ahí me puse mi moisturizer de Glam Glow Y mi Face Serum de Farsali Nunca sé cómo decir eso, tengo que buscarlo Es muy importante porque como estoy en la nieve En un lugar bien frío Durante todo mi viaje Ha sido un lifesaver O sea, me ha salvado la vida Porque si no se me reseca la piel Entonces aquí estoy comenzando mi maquillaje Antes de desayunar, por lo menos para adelantar Estoy haciendo mis cejas Aquí Este es lo que yo siempre uso de Anastasia Con mi cepillo 7B 7B Y este es el Tape Top De Anastasia Beverly Hills Los dos Aquí me estoy comenzando el maquillaje Porque yo siempre me he tardado Un montón Y ustedes lo saben Entonces Yo estoy aquí Tratando de adelantar Por lo menos ir a desayunar Con ya mis cejas hechas Porque después Me tengo que terminar Porque la verdad que La parte Lo saben que la parte más Como se dice La parte más larga de mi maquillaje Son mis cejas Entonces ya como ya las tengo hechas Lo demás Es súper rápido Entonces Solo estoy adelantando Hacerme las cejas Aquí me las estoy haciendo Estoy sentada Porque yo Los 16 años Me canso De estar parada Y como me tardo Tanto maquillándome Y todas esas cosas Y además Yo estoy acostumbrada A maquillarme sentada Porque En mi cuarto Allá en Miami Va aquí en Miami En mi vanity Yo siempre me maquillo sentada La mayoría del tiempo Entonces aquí estoy sentada Hay un espejo aquí Hay un espejo grande Y hay un espejo Chiquitito Que te lo puedes usar Para ver de cerca Entonces eso Lo estoy usando Para hacerme las cejas En este momento Aquí estoy Mira Ahí la pueden ver Wow Y la hice rápida Yo creo que con El frío Y todas esas cosas Me estoy poniendo más rápida Aquí Básicamente ya las Rellené Estoy tratando De hacerlas iguales Ahorita me voy a retocar Un poquito De que me voy a hacer Ahorita El siguiente paso Es limpiármelas Con el corrector De NARS En el color Macadamia En el Número 1.5 Y con esta brocha No recuerdo De donde Siempre se me olvida Que como siempre Me llegan diferentes Brochas Y todas esas cosas Se me olvida De donde son Entonces aquí Estoy Poniéndome El corrector Para 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 Limpiar mis cejas La verdad Que hoy la hice Como rápida No No me Como Equivoqué No me salí Tanto Pero aparte De eso También Es para Limpiármelas Es para Que se vean Limpia Aquí Lo estoy haciendo ¿Vieron? Mira Aquí Abajo También Estamos en una cabaña No sé La luz aquí Es un poquito También difícil De maquillarse Porque Por ahí está Mi hermana Aquí Un poquito De maquillarse Con esta luz Porque Es como Esa rústica Como la Amarilla Pero también Tengo la puerta Abierta De donde me estoy quedando En mi cuarto Y aquí tengo La luz natural Que ustedes Están viendo Que está en mi cara Eso también Me ayuda Porque tampoco Quiero salir De la casa Como una donjada Algo así Entonces Aquí Ya creo que Terminé con Esta ceja Allá Aquí Ahí está Mi hermanita Hablando Como la están Escuchando Mira A ver Mira Así quedó La cinco ¿Viste? ¡Guau! Me quedó bien Entonces Ahora lo que voy a hacer Es Limpiar Esta También Me tuvo que Sonar el cuello Yo sé que eso es malo Pero no puedo O sea Es un hábito Es como Como A veces me No sé O sea Me viene algo Por el cuerpo Que me dice Tienes que haciértelo Tienes que haciértelo Y mi mamá No le gusta que yo hago eso Porque Y eso me está diciendo Que eso es malo Para el cuello Y eso Y se pone brava conmigo Porque se preocupa sobre mí No quiere que nada me pasa Pero ¿Qué puedo hacer? Entonces Aquí Ahí me estoy viendo A ver Ya creo que No están iguales aquí Porque también Con todas las luces diferentes Ves Y los ángulos También Como hoy siempre les digo Porque mi cuarto En Miami Tengo varias Como Maneras de verme Desde un ángulo Tengo una espeja Enfrente de mí Tengo uno grande Entonces Es bueno Porque así puedes ver Cosas Cosas que a lo mejor No puedes ver Desde un ángulo Porque ahorita Me estoy viendo Bien En este ángulo Que tengo aquí Y aquí Para verme Para ver Wow O sea Perdóname Pero yo creo Que mis cejas Me quedaron muy bien Hoy Entonces mira A ver Aquí creo que A lo mejor Está más gruesa Que la otra Tengo los labios Un poquito secos Vean Ajá Ahora estamos hablando Entonces Aquí Estoy Ya terminando Yo creo que terminé Con Con las dos Wow Yo creo que es un record Hoy sí me hizo Me vino rápido Todo esto Le pongo mi gelatina Que también es de Anastasia Que con Toda esta nieve Y eso Si yo me tiro Por la nieve Y todas esas cosas No quiero Destruirme las cejas Y así se me quedan Intactas Y aquí Esto es transparente No tiene color Entonces Hay algunas Que también Tienen colores Pero ya Con yo Rellenándomelas Ya es suficiente Porque no Me hace falta Ponerle más Hay una gente Que a veces Le hace falta Ponerle más Pero Yo En este caso No No relaciono Yo no No sé Aquí estoy Y aquí Aquí Wow 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 Que me oscurezco Wow Me quedo bien Y lo hice rápido Mira Yo creo que Estoy yendo Por este ángulo Que Esta está más larga Que esta Para ver si la Puedo O sea Ponerlas iguales Para ejerlas Ok Ok Ya Las emparejé Wow Ahí están Mis cejas Ahí están Hoy sí me quedaron Divinas A mí me gusta A mí me gusta como yo Como mis cejas Pero Yo creo que hoy Ha sido uno de los mejores días En cómo yo me las he hecho No sé Mira También agarro esta brocha Y me limpio Por alrededor Porque acuerdan Que yo me puse Corrector Y esto Como lo difumina En mi piel Y cuando yo me ponga La base De ahorita No interrumpe El color Me voy a poner Algunos labios Ahorita mismo Para que No estén Resecos Porque es muy importante Protegerte De la piel Del cuerpo De la cara Porque ahorita Mi cara Está bien hidratada Porque yo me puse Mi moisturizer Y todas esas cositas Que le hace falta A todo el mundo Porque todo el mundo Se debería proteger La piel Mira Y abajo Ok Y entonces Aquí No sé Porque si la veo bien Me la sigo tocando Ya voy a parar ¿Dónde qué? Aquí estoy Y ya que me estoy Cercando Al espejo Para ver algo Ya cuando regrese A Miami Me toca hacerme Las cejas Con Mariana Ok Ya termino Con mis cejas No me la toco más Ahí va Mentira Mentira Ya va Mentira Momentito Aquí Aquí Ahora sí Ya no me las toco más Y Bueno A lo mejor Durante mi bokeya Me las retoco un poquito O sea Si se me llena Un poquito De base Ahora me voy a poner Esto en los labios Que es de Kylie Skin El Hydrating Lip Mask Es muy bueno A mí de verdad Me gusta De verdad No es porque es Kylie Jenner No de verdad Muy bueno Ya que por mis uñas Me cuesta agarrarlo Aquí Mira Aquí Esto es muy bueno Para los labios Lo que lo puedes dejar puesto Como el lip gloss A mí me gusta ponérmelo Durante el maquillaje A veces Especialmente ahorita Para que no No se vean resecos Y cuando yo me pinto Los labios Después Mis labios No se vean No se ven como Chappie Se ven Hermosas Y la pintura De labios Se me aplica Bien suave Y normal Ahí Y ahora Para la base Mía de la cara La verdad Que oh my god Hoy está yendo más rápido Que nunca Ok Hola hola Aquí sigo Ya Yo me puse mi ropa Y ahí desayuné Y me tuvo que cambiar de ropa Porque tenía mucho Mucho frío Y Además Así Ya no me manche la ropa Cuando ahorita Yo comienza de maquillarme Nuevamente Para que No se me ensucie O sea Ya Como ya ustedes vieron Ya yo me había hecho las cejas Y ya me puse mi moisture Antes de todo eso Todo eso O sea Ahora Lo que voy a hacer Es ponerme mi base En NARS Que ustedes saben Que estoy obsesionada Con esta ahorita Aquí tengo mi silla Me voy a sentar Wow Que bella Esta 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 claridad Esta luz Aquí tengo mi Mi mixing palette De Ultra Beauty Aquí es donde Yo voy a poner mi base Aquí estoy abriendo mi base Este es el NARS Sheer Glow Foundation En el color Barcelona Mira Yo sé que se ve Más oscuro Aquí Que está en comparación A mi cara Pero Ya van a ver Cómo se va a emparejar Viste Vieron que no se ve tan oscuro En la piel Pero De verdad que Esta base Me encanta A mi Es súper fácil De aplicar Y Es divino O sea No importa Que estés Que estés En un lugar Así como Yo estoy Ahorita Frío O un lugar Así Con humedad Porque Es divino O sea Se adapta Al ambiente Y lo que me encanta Es que tiene como Este glow No se ve tan mate Y no se ve tan Como dewy ¿Me entiendes? Aquí me pongo alrededor del ojo Hoy básicamente Estoy usando La claridad Del día Como Como mi luz Porque aquí también Como le estaba Como le estaba explicando antes Que si tengo luz aquí Solamente que No No O sea Es más como rústica Más de Como de cabaña Como un cabin Una cabaña No tanto como Un vanity Como para maquillarse Entonces tampoco quiero salir a la casa Viéndome Naranjas Lo bueno es que yo sé Que este es mi color Imagínate si yo estuviese Probando este color Por la primera vez No estaría segura De nada Me pongo aquí Por todos los cachetes Por todo el cachete Por los ojos Por la barbilla Aquí debajo De la nervia Aquí debajo De la nervia Que tengo esta colita Ahí como doblada Yo duermo con mis clinejas Todas las noches Para que no se me enrede Mi pelo Y para que En la mañana Cuando llueve Cuando llueve Cuando llueve Me Esté peinando Tengo mis ondas Y se me hace más fácil Peinarme En vez de que estén como Así de como Derecho Feito Aquí me pongo la nariz En la frente En la frente Vieron que no se ve Tan Oscuro Oscuro Aquí Mira Me lo llevo Por toda la piel Un poquito La verdad Que es suficiente Y esas cejas Háblame De esas cejas Me pongo aquí Aquí en el medio Ya Que no me quiero Llenar las cejas De base Ok Ya me apliqué La base Pronto me la esté pasando En la esponja Otra vez Como para Difuminar Difuminar La base Bien Mira Por aquí Por los oídos Para que combinen Me estoy viendo En el espejo No me estoy viendo Ningunos Ningunos Puntos Donde no me he puesto La base A ver Divino Mira Aquí arriba Me estoy notando Que está Un poquito Clarito Mi ceja Ahí está La verdad La verdad Que no sé Creo que este frío Me está favoreciendo O que me estoy poniendo Más bella O no sé Me está quedando Súper lindo Hoy Hoy es mi día Hoy Si es mi día Aquí tengo los labios Y no sé De base Está bien Eso con la pintura De labios No se nota Ay perdón Tengo un poquito Tengo La nariz un poquito Me voy a poner Ahora mi Concealer De Tarte El Double Duty Double Duty Beauty El Shape Tape Contour Concealer Tiene color Medium 35N 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 N de De Nachos La primera cosa Es que se me vino En la casa Mira Aquí Tengo un poquitito La verdad que Maquillándose En la luz natural Es súper Diferente De lo que yo Siempre me maquillo Y siempre me maquillo Las luces Profesionales De los maquilladores Y todo eso Pero Es súper lindo Porque O sea Así es como Te vas a ver Durante el día Un poquito Y aquí Un poquito La nariz Para acentuar Esta parte Por los lados Divino Ahí está bien Mi figura Wow Me siento tan bella Ay se me está pasando Ese Ese Es como ese Ese confidence De mi mamá Mira Ahora me voy a poner Mi polvo De Huda Beauty En el color Banana Bread Mira Este Mira Parece que no tengo Aquí No me sale ya tanto Pero todavía queda Un montón O sea Yo no lo voy a botar O sea Yo tengo uno En la casa Nuevecito Esperándome Que yo lo abre Pero yo Yo no terminaba Con este Mira Lo estoy haciendo así Para que salga Porque Esto Esto cuesta Esto cuesta Yo no lo quiero gastar Aquí estoy aprovechándolo Porque todavía queda bastante Mira todo esto Yo no voy a botar eso No 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 Esto se lo voy a agarrar Hasta que me quede solamente Una Un pedacito de polvo Lo voy a usar Mira ¿Viste? Todo esto Esto es suficiente Aquí tengo mi Morphe sponge Lo pongo Debajo del ojo Aquí me voy a parar Para no llenarme La La camisa O para no llenármela Tanto Porque ya se me está llenando Mira Pongo Un chin Por Por La nariz Ya Que como Lo puse Justo debajo De En la mano Se me llenó Un poquito De agua Pero ya Lo arreglé Ya lo Ya lo quité Mira Me pongo Un poquito En la nariz Y por cierto Me lo pongo aquí En los lados De mi nariz Para que no se me vea Tan Tan como Shiny Tan brillante Y para que se me vea Esta parte Un poquito Más Más mate Porque Este es el T-zone Todo esto Es el T-zone Y es la parte Más oily Que tiene todo el mundo Bueno Por lo menos yo No sé Yo Mi piel La verdad No es tan oily No es oily Más en la nariz Especialmente Cuando Cuando Hay calor Y eso Como estamos en el frío No sé No se me No se me nota Tanto Pero aquí Ya me puse Mi En Polvo Te lo voy a mostrar Como se ve Este es el Huda Beauty En el Banana Bread Aquí lo pueden ver Banana Bread Aquí El polvo Se puede poner Donde tú quieras Donde tú Donde te parece Adecuado Ok Y el siguiente Paso es Quitarme el polvo O sea Difuminármelo En la piel Aquí Tengo mi brocha Esta es mi brocha El polvo Y yo me lo hago Suavecito No me lo quito Así duro Porque no lo quiero Aplastar Hacia No está Mi base No quiero que se me Se me quite ¿Me entiendes? Mira Aquí Cuidadito Aquí Aquí También Aquí Además Ahorita Cuando yo me ponga El blush Y el highlight La nariz Va a tener Un poquito De color Y no me ha quedado Tan blanca Es que Es que La luz natural Parece que tengo La piel Como blanca En nieve Un poquito Por aquí Divino Ahora me voy a poner Mi blush Reciénmente Mi mamá me regaló Algo que yo vi En sus maquillajes Y yo le dije Mami Dámelo Lo tengo que tener Ya mismo Por favor Que me enamore Ya que tengo Tantos maquillajes Que no puedo Coger ni uno Ya lo van a ver Es un dúo De blush Y highlight De Kylie Cosmetics Que yo lo vi Y le dije Mami Yo lo necesito Perdóname Aquí está Mira Qué bello Qué, qué, qué Qué bello Este es el Candy K blush Y highlight Aquí agarro Agarro un poquito Con mi Brocha De blush Mira Qué lindo Este color Es divino La luz natural Lo está tapando Un chin O sea Le está quitando No sé No es tan tan claro Pero no es tan oscuro Tampoco Pero con la luz natural Se ve más claro Oh my god Ojalá que no me vea Como un payaso Mira Yo amo el blush Le he dado un toque A tu cara Que necesitas Ese toque como humano Cuando te pones Tanto maquillaje Tanta base Todas esas cosas El polvo Te da el toque humano Que a todo el mundo Le hace falta Mira Aquí me estoy poniendo Por toda la parte De los cachetes Por la barbilla Le pongo un toque Aquí En la frente Ojalá que no me esté poniendo Tanto, tanto Porque con la luz natural Es difícil De saber Porque tampoco La luz de mi cuarto Me está viendo tanto Mira Por aquí Por acá La nariz Qué guapa Ahora Qué me hace Ah, el highlight Claro, claro Yo me traje sombras Y todo eso Pero la verdad Que en este viaje No me he puesto tanto Porque me encanta La sombra Pero no No Soy tanta De ponerme mucho Solo también Para ocasiones especiales Mira Este es el highlight Oh Mira Este es mi Morphe brush También, ¿verdad? Sí Este es el R36 R36 De Morphe Mira Aquí me pongo Wow Yo sé que La claridad Lo está tapando Un poco El brillo Pero aquí Lo pueden notar Oh my god Yo soy fanática Al maquillaje La verdad I love makeup Y no porque Me gusta taparme Y no porque me gusta taparme Ni nada Eso Es que me gusta Jugar con el maquillaje Me gusta crear looks Me gusta Verme así Como Glamorous Elegante Pues se meto con esta ropa De invierno De ¿Cómo se llama esto? Un sudadero Un sudadero Esto es un En inglés se llama Un turtleneck Y aquí Me encanta Oh my god Oh my god Y yo me pongo Aquí los labios Para acentuar El arque De Esta parte aquí De mis labios El arc Ok Y Ahorita me voy a poner Rimmer Porque me debe hacer parte Retocarme las pestañas Mis extensiones Pero obviamente Como estoy de viaje No puedo No sé El Rimmer Ahorita me está ayudando Y aquí está me está dando Así como Aquí está de un lado Bueno No importa No sé Me pongo El El Estar inspirado Ahorita O me pongo O me pinto Los labios Bueno Aquí Y acá Le estoy poniendo Un Chino aquí Bueno Me voy a poner El setting spray Este es el All nighter Setting spray Urban Decay Lo pongo por toda la cara A mi me gusta ponerme El Rimmer Después Cuando yo me pongo El Rimmer Me lo pongo Después del setting spray Porque Por lo menos a mi Me pasa que Me pongo el Rimmer Antes Y después me pongo El setting spray Y se me riega Por todo esto Y mira Esto no es fácil Hacer La base El corrector El polvo Y para arreglar eso Con el Rimmer Después Eso es muy difícil O sea Me gusta hacerlo después Mira que bella Entonces Aquí estoy esperando Que se me seque Y mira Yo nunca les mostraba Como me peino yo Me voy a quitar Las clinejas Para que vean Mis ondas Mira Mira que bella La verdad que son lindas Yo me la voy a hacer Hace anoche No Hace un día El día antes Entonces Wow Ya me voy a arreglar Esta parte de arriba Vieron Ahora dime Yo me voy a poner Un beanie después Que mi mamá lo tiene Solo quisiera que me haga así Ay que linda Me lo voy a hacer así Si Y mi mamá me dio Esto que es para el pello Que es un termoprotector Thermoprotector For hair Leave in Treatment Es leche Para el pelo Rizos Y afro Yo Yo me he hecho Bastante cosas En el pelo Durante toda mi vida Yo antes tenía Unos rizos Unos rulos Hermosos Y pelo Se me ponía así Grande Se me ponía Grande Perdón Se me ponía Pusía Ponía Pusía Nunca sé Cómo decir eso Entonces No sé Yo creciendo No me gustaba Tanto que No sé Que mi pelo Se parecía En mis ojos Como un pelo De un león Porque Después Porque cuando yo Cuando yo salía De la casa Me veía Impecable Y después Cuando me regresaba De la casa Tenía el pelo Así Así grande Entonces nada Me comencé A hacer Varios productos En el pelo Y como ven Y como ven Yo no tengo Sorrisos Espectaculares Que yo extraño Entonces por eso Que me hago mis Lineas Para por lo menos Hacer ese Efecto de ondas Mira Mira ¿Vieron cómo Me plaqué Esa parte Ahí Y con el Tresme Hairspray El Tres 2 Spray Extra Hold Number 4 Hairspray Este es el verde Extra Firm Control Aquí Ok Aquí tengo mi colita Y lo que yo voy a hacer Mira Me voy a poner el pelo Por delante Oh my god Ya tengo la etiqueta Porque esto es nuevo De De mi De mi camisa Mi Turtleneck Entonces Yo agarro Un Poquito De pelo Voy a agarrar esta parte También Divino Mira esta parte Aquí Mira cómo me quedo Por detrás O sea No es tanto pelo No es tanto pelo Así Mira Como yo estoy vestida De negro Básicamente Me puedo pintar Los labios De cualquier Color Mira Que bella Oh my goodness Y ahorita Con mi Beanie Me va a pegar Perfectamente Para el frío Para protegerme Las orejas Que son muy Sensibles En mi caso Ok Y ahora Mis últimos Pasos De hoy De mi maquillaje Es El rímel Y Mis labios Hoy me voy a poner Este rímel El Damn girl Two face Así se ve A mi me encanta Este rímel Como ustedes saben Yo uso Extensiones De las pestañas Y tecnicamente No estás Supuesto Ponerte River Pero Estoy rompiendo Las reglas Porque bueno Me hace falta Retocármelas Y como estoy De viaje No puedo Pero la próxima Semana Me las voy a retocar Mira Me pongo aquí Para darle color Para que se vean Así Rellenas Peinadas Así Linda Yo antes Me ponía Mira Me pusía Me ponía Ahora estoy Yo siempre lo uso Cuando no estoy en cámara O sea Lo uso bien Pero me estoy poniendo Nerviosa Cuando me lo Yo antes Mira Para escucharme Yo antes Me lo pusía Debaja de las pestañas Antes me lo ponía Debaja Pusía Ponía Es ponía Ponía Pusía no es una palabra ¿Verdad? Oh my god Que loca soy yo Ya antes Me lo ponía Me lo ponía Debaja de De Las pestañas Pero ya no lo hago tanto Ya que se me Se me pegó Estas pestañas Ahí Un chin Mira Mira que tengo esto Divina Aquí está Ahí está Nick Al fondo Hablando con mi hermana Ok Ahora los labios Para que me los vean Oh my god Me puedo hacer Un nude Me hago un nude Ok Ya no me toco más Divina Ok Me voy a alinear Los labios Primero Aquí con el Kylie Cosmetics En el color Kylie Aquí Tengo la punta Media rara Así se ve Voy a usar este espejo Para verme Los labios De cerca Aquí 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 lo están viendo Debaja Vieron Mira Me tengo que corregir Esta parte de abajo Ya está Ya está Del mismo nivel Y No No Gracias. Ahí está, ya me alineé y me pongo mi Fenty Beauty de Rihanna encima. Este es el Universal Lip Gloss Balm en el color Fenty Glow. ¿Vieron ese color? Esa mezcla del Lip Liner y el Lip Gloss. ¡Qué bella! Y mira, ya terminé mi look. ¿Qué les parece? Yo creo que divina. Me veo como en Kylie Jenner. Mentira, me veo como Bárbara Camila Sandoval. Ay, se me calla algo. Bueno, espero que les haya gustado mi look de hoy y para la próxima. Adiós. 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 Gracias.